Si ustedes recuerdan la emoción que sintieron cuando vieron por primera vez Jurassic Park, créanme que esa emoción es aún mayor cuando uno visita la isla del Coco en Costa Rica, donde se filmaron estas primeras escenas de la película. Un lugar que nos recuerda cómo fue el planeta hace miles de años, especialmente en el fondo del mar. Ya estamos listos para que empiece la aventura bajo el agua. Hoy vamos a crucear y a descubrir las maravillas que tiene la profundidad del océano en la isla del Coco. Nos esperan a lugares espectaculares, increíbles, y esperamos encontrar mucha vida hotelágica bajo el fondo del mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, llegó el momento de descubrir la vida submarina de lo que ya gustó llamó la isla más linda del mundo. La isla más linda del mundo. La isla más linda del mundo. Pero la isla del Coco también es conocida como la isla de la lluvia, porque dada su ubicación geográfica, los vientos cargados de humedad del norte chocan con los del sur, generando este fenómeno que la mantiene verde durante todo el año. Y aunque pareciera un contrasentido, la temporada de lluvias entre los meses de junio a noviembre resulta ser la mejor para ver la vida pelágica de la isla, especialmente a los tiburones martillo que son atraídos por las mejores condiciones de las aves. Nuestro objetivo principal se había cumplido, ver los majestuosos tiburones martillo en el triángulo de oro del pasivo. Pero la maravillosa isla del Coco nos tenía preparada una última sorpresa antes de partir. Poder ser testigos directos de un fenómeno que muchos solo habíamos visto en documentales de televisión. Presenciar un bait ball o bola de carnada que se forma cuando depredadores submarinos como delfines, tiburones y atunes rodean escuelas de sardinas o cardúmenes de otros peces, obligándolos a juntarse cerca de la superficie donde son presa fácil para ellos y las aves marinas. Después de presenciar este espectáculo natural, regresé aún más convencido de la importancia de preservar nuestros océanos, de fenómenos como la pesca ilegal en santuarios naturales como este, las Islas Galápagos o Malpelco y de redoblar los esfuerzos para cuidar a los tiburones que son actores fundamentales para garantizar el equilibrio y la salud de los ecosistemas submarinos. Por eso, nunca olviden que el futuro de los océanos es una responsabilidad de todos. Y así llegamos al final de nuestros buceos. Este es el final de nuestra despedida aquí en Cocos Island, todos están emocionados. Gracias a la crew, gracias a los captives, gracias a Jorge, y nos vemos en la próxima vez. Saludos amigos. Saludos amigos. Saludos amigos. Saludos amigos. Así termina esta semana increíble en la isla del Coco, Cocos Island en Costa Rica. Un lugar maravilloso que nos regaló unas inmersiones espectaculares y además unos fenómenos naturales increíbles. espero que les haya gustado esta visita, que se animen a venir y hasta una próxima oportunidad